Y para toda la costa, sierra y selva, te canta Regis Fabricio Si se marchó, sigo un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, sigo un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, bonititos traicioneros Amores hay, cariños hay, bonititos embusteros El Aguajal, ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El Papayal, ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sé que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Y dicen que soy casado, pero eso es mentira, mi amor Música Si se ha marchado, para qué buscarla, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Soy solterito, sin compromiso Música 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 Ya son las seis de la mañana Música Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Triste y solo me quedé, al ver que nunca llegaba Música Música ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida, te soportaré Me iré, junto a la lluvia te esperé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida, soportaré Me iré, junto a la lluvia te esperaré Música Bailando, gozando, bailando, gozando Con los chicos de Pachua Música 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 Gracias.